¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días en el horario que reproduzcan y den play a esta nueva cápsula informativa FR. Pues bueno, como siempre hemos recorrido y hemos estado recorriendo parte de diferentes municipios y el día de hoy nos encontramos aquí en Teteles, donde nos encontramos con el presidente. Señor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues bienvenidos al bello municipio de Teteles, lo recibimos con los brazos abiertos a este importante medio de comunicación y bueno, aquí está su casa, estamos saludándolos desde la presidencia municipal, la oficina de todos los tetelenses. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vámonos rápidamente a la materia porque sabemos perfectamente que tiene mucho trabajo que realizar. Presidente, pues ¿cómo van los trabajos aquí en su municipio en general? Bueno, referente a la contingencia del COVID-19, que es la prioridad que nos acontece seguramente a todos los municipios, en especial Teteles de Ávila Castillo, gracias al apoyo de la ciudadanía a que han tomado las medidas de sana distancia. Bueno, pues afortunadamente en la plataforma de la Secretaría de Salud, tanto federal como estatal, no tenemos ningún contagio de COVID-19 todavía en nuestro municipio de Teteles. Queremos seguir estando así. Sí, obviamente que dependemos en demasiada de lo que la ciudadanía pueda aportar en los cuidados, para lo cual, bueno, pues estamos en ese entendido de que sumemos los esfuerzos, de que hagamos lo propio y sin duda ha sido una muestra en estos más de cuatro meses que ya tenemos de esta contingencia el que Teteles siga cumpliendo con las medidas de sana distancia y bueno, la prioridad en este gobierno de nuestro municipio es que podamos combatir al coronavirus y que la mejor arma sea, insisto, las recomendaciones que emiten las Secretarías de Salud Federal y Estatal y obviamente estando de la mano de las indicaciones y decretos que emita el licenciado Luis Miguel Barbosa Huerta, gobernador del Estado de Puebla. Oiga, aquí la ciudadanía, el comportamiento, cómo va, si va acatando pues a estas normas, comercios, cómo se están manejando por parte de ustedes. Bueno, es una realidad que hemos platicado con cada uno de los comerciantes de los establecimientos que esto de la contingencia vino a perjudicar enormemente las ventas de cada uno de ellos, nosotros hemos tenido una comunicación permanente con ellos, nos han ayudado porque hay que decirlo que tanto los comercios de primera y segunda necesidad cumplen un horario, el cual están respetando, agradezco la suma de esfuerzos también de ellos, gracias a eso no hay mucha movilidad, las personas se han acostumbrado a estos horarios. Mi reconocimiento y agradecimiento, no podemos tapar el sol con un dedo, hay que decirlo, ha habido repercusiones económicas en cada uno de ellos, tienen menos ventas, sin embargo en Teteles sabemos que la contingencia ha traído consigo misma el afectar la economía familiar de los diferentes comercios, también nosotros como ayuntamiento pues hemos tenido una recesión en el tema de la recaudación de impuestos municipales, sin embargo todo eso que trae la contingencia, pues es parte de que nos cuidemos, de que la gente salga menos a la calle y que permita, insisto, que tengamos menos contagios en Teteles, afortunadamente el día de hoy no tenemos ninguno, pero queremos seguir así, para ello pues invitamos a todos, insisto, a que hagamos un equipo de trabajo, un equipo que ayude a que estemos todos sanos y estemos bien. Hablando de trabajo, mi trabajo aquí no para, obviamente que hay que realizar algunas obras, obviamente con la sana distancia, como tal, listo, platíquenos, ¿cómo se va a dar? Bueno, queremos decirles que con el Ramo 33 estamos esperando cuál va a ser la aportación de este mes, que nos llega seguramente entre el 7 y el 8 de julio, sabremos si hay recortes, queremos decirles que en el Fondo Municipal de Participaciones o Fondo de Participaciones Municipales, tuvimos un recorte del 57%, es un recorte bastante drástico, eso seguramente no va a permitir el cumplir con la expectativa que teníamos de este 2020, sin embargo, estamos haciendo lo posible para hacer trabajo en conjunto con la ciudadanía, nosotros tenemos obras ya destinadas para este año que va a depender en mucho el saber cuál va a ser la aportación que emita la Secretaría de Hacienda y también por parte del Gobierno del Estado, tanto en Ramo 33 como es ISM y también Fortamor. Entonces, derivado de eso, sabremos qué hacer de estos meses que restan de 2020, sin embargo, seguimos trabajando, no hemos bajado la guardia. Este ayuntamiento, la oficina primordialmente del presidente ha estado abierta todos los días de la contingencia y también decirles que estamos muy orgullosos del gran equipo que tenemos, hemos estado colaborando con la maestra Leti, que es la presidenta del municipio municipal, con todo el gran equipo de trabajo de regidores, de personal del ayuntamiento, directores, desde el área de mantenimiento hasta directores y regidores, ha hecho un gran equipo para que consolidemos los trabajos y bueno, estamos realizando ahorita la rehabilitación de caminos en la temporada de lluvias, estamos ocupados en ello, estamos realizando alcantarillas profundas para la desviación y el conducto del agua pluvial y que no tengan afectaciones que se tenían hace mucho tiempo, estamos ya avanzando en cerca del 40% de esos trabajos y bueno, el gobierno del estado también nos ha estado apoyando con un módulo de maquinaria por parte de la Secretaría de Infraestructura, que estaremos rehabilitando prácticamente 7 kilómetros de este municipio de Teles y bueno, en diferentes localidades y puntos de este bello municipio. Bueno, pues los trabajos son arduos, como usted lo acaba de comentar, la ciudadanía pues bueno, será beneficiana en ese sentido. Sí, hay caminos que estaban totalmente deteriorados, con las lluvias era un lodazal, con las lluvias era difícil que los niños, las niñas, los jóvenes y las personas adultas pues pudieran transitar, ahorita estamos haciendo equipo con el gobernador para que por parte de la Secretaría de Infraestructura se realicen esos trabajos, a nosotros nos toca aportar la alimentación y hospedaje de los operadores. Sin embargo, es una gran ayuda. Quisiera que me permitieran por este conducto darle un agradecimiento al gobernador por todo el apoyo que ha brindado Ateteles y de verdad que es un gran apoyo pese a los recortes que tenemos. Tenemos que tocar puertas para que esos recursos nos ayuden a seguir avanzando y sobre todo que no estemos atrincherados, que no estemos justificándonos ante la contingencia y decir bueno, pues no vamos a hacer nada porque está la contingencia de ninguna manera. Hemos seguido trabajando, lo vamos a seguir haciendo todos los días y eso ha permitido el que en cada una de las localidades tengamos presencia y que estemos resolviendo la problemática que vive cada una de las personas, insisto, en cada comunidad. ¿Ha estado manejando boletines para que la ciudadanía, pues bueno, esté informada de lo que usted está realizando como tal? Sí, nosotros tenemos la gran ventaja que en el municipio de Ateteles, según Coneval, el 67% de la gente tiene acceso a internet. Sin embargo, tenemos que ahorrar al día de hoy porque tenemos que ajustarnos a los recortes que estamos haciendo. Tratamos de hacerlo mediante el perifoneo, tratamos de hacerlo mediante la visita del presidente municipal. Cada domingo estoy recorriendo las localidades en donde nos permiten hacer mejoras. Los llamamos faenas dominicales, estamos trabajando con la sana distancia y bueno, el presidente va por delante. Estuvimos en Tezcalaco el día de ayer y así lo vamos a seguir haciendo. Me toca estar supervisando las acciones en obra pública que estamos haciendo tanto en la comunidad de Zitalapan, tanto en la comunidad de Tezcalaco y seguramente en este mes de julio en julio estaremos iniciando un gran proyecto que es un proyecto a tres años, es un proyecto novedoso, es un proyecto que hace mucha falta, que es la perforación de un nuevo pozo profundo para que Ateteles ya no sufra de agua. Sabemos que lo podemos lograr, ya tenemos pagado el proyecto técnico, estamos en espera de que iniciemos con el segundo paso, que es la perforación del pozo, saber si hay al aforo y si lo hay le daremos a conocer a la gente para que este gobierno inicie con esta demanda tan grande que hay de más agua, hay más casas, hay menos agua y bueno, necesitamos tener la infraestructura hidráulica para llevar más agua a las casas de los pretelentes. Bueno, pues los trabajos no pararán, seguirán, seguirán haciéndose como tal, esta contingencia, esta pandemia, pues no detendrán este trabajo que se viene realizando aquí en este municipio. ¿Algún otro tema que quiera tocar? No, únicamente decirle a toda la gente bonita de este bello municipio que estamos muy contentos, muy orgullosos de ser tetelenses, honestamente estamos trabajando para que este municipio no se quede estancado como era hace algunos años, ahorita lo que queremos es que tanto la ciudadanía como el gobierno municipal realicemos un trabajo conjunto, un trabajo transparente, un trabajo honrado y que eso dé confianza para que todos se tetelen sepan que solo juntos podremos salir adelante. Bueno, pues ahí está la información, yo no me despido, nos vemos en otro lugarcito más de la Sierra Norte, en la Oriental de Puebla, cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante.